Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro alado A quien piensas que vas a engañar, sabes que eres tu otra medad Olvídate que soy perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía Por despídete que soy perdedor, que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Desde la universidad de la cumbia No más barras El nuevo color de la cumbia Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes que eres tu otra medad Olvídate que soy perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía Por despídete que soy perdedor, que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer No, la verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Ya me enteré Estamos cambiando el mundo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo